Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV Señoras y señores, vamos a ir al multijugador hoy de Modern Warfare 2 Porque recordad que os están vendiendo Modern Warfare 3 Y dentro de unos días llega la Call of Duty Nets Donde os van a promocionar y vender para que compréis Modern Warfare 3 Por todas partes, ese DLC magnificado que incluye zombies Os lo van a vender por diestro y siniestro para que lo compréis Y que vas a poder jugarlo y progresar a la vez en Warzone Mobile Y que van bien con el nuevo Warzone Bueno, en fin, recuérdenlo, recuerden todo esto Pero recordad lo que sigue pasando en Modern Warfare 2 juegos sin terminar Este es el multiplayer Vamos a acceder a la lista de los 250 mejores jugadores del mundo Bien, este señor estaba el primero hace unas horas Aquí os muestro la foto, dentro foto Ahora está top 3 del mundo Como veis aquí Youtube OP Cheats Estaba top 1 y ahora ha bajado al top 3 porque no está jugando ahora mismo Por una diferencia de unos mínimos puntos ¿Vale? Señoras y señores, lean bien su nombre Youtube OP Cheats Esta es la imagen que refleja lo que vale el anti-cheat de Activision El rico cheat, ese famoso equipo de trabajo que es como el equipo A de la serie de televisión En plan de pacotilla, en plan de comedia Ese equipo de comediantes antitrampas Porque este señor no solo es que ya anuncia en su nombre que es un cheto Sino que es que no solo juega con chetos Que además de rage hackers Sino que además los vende Pero, ¿por qué no lo vemos directamente en su propio canal? Sí, señoras y señores OP Cheats no es más que una página que se dedica a vender chetos Tiene hasta su propia web para vender trampas Vamos a ver, por ejemplo Su último vídeo Se llama Haciendo trampas en lobbies de iridescentes Me hago 79 kills No me detecta Activision Temporada 6 de Warzone Por eso dice Sí, sí Que te banean en cualquier sitio Te lo vende todo, oiga Todas las trampas Todas las trampas Este señor Hace unas horas era el top 1 del mundo De Modern Warfare 2 Y todavía No lo han baneado ¿Vale? Lo mejor de todo Es que el chiste se cuenta solo ¿Vale? Yo me río Porque es que no hay otra forma de tomárselo ¿Vale? Se supone Que Activision Y su equipo Ricochete Trabajadores Antitrampas Revisan A todos los que entran Al top mundial Uno por uno Para asegurarse De que ninguno Sea un tramposo Vamos a ver el gameplay Veamos Lleva Wallhack Aimbot descarado Es que va con Aimbot descarado Es que ni disimula ¿Vale? Que se va a hacer 79 kills ¿Me entendéis? Mirad esto Mirad esto Lo gracioso Es que el tío Oculta su ID Para que no se vea En el gameplay Pero si ya sale ahí La ID ¿Cómo se llama El tío Dentro del juego? Porque ya sale En el top Ya está dentro Ya se lo ha pasado El juego ¿Vale? Con las trampas Que va aquí Exagerado ¿Vale? Ya sabemos Todos su ID Aquí lo tenéis Bueno Pues a esto Gente Es top 1 Del mundo De Wall of Duty ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que después de ver Los vídeos de queja Como el que voy a hacer yo Y como el que hará Otra gente Después cuando lo suba yo Y lo empiece a mencionar Por Twitter Y demás Como he hecho Cogerán Y lo banearán Y eliminarán Del top ¿Cuánto van a tardar? Pues mira Lo que tarden En darse cuenta Y la gente De a esto Visibilidad Para que a esta persona En concreto Sea eliminada Del top Pero que esta persona Sea eliminada Del top Y baneada Por Que la gente Como yo Lo expone Al público Y se le da Visibilidad No hace nada Contra los otros Dos mil Tres mil Tres mil Cinco mil Chetos Que habrá jugando Las Rankeds Desde niveles más bajos Hasta arriba O cuando vuelva a comprarse Otro señor Hacerse otra cuenta Con sus spoofers Saltarse el baneo Que ya hemos visto Que se lo pueden saltar Cuando quieran Y volver a acceder Al juego A dar por culo Este es el antichet De Activision Y esto pasa igual También en Warzone Pero amigos No te vayas Del vídeo Sin recordar Antes esto Precompra la edición De archivo Y recibe El paquete Nemesis Archivos De armas Faith El lote De Blacksell De la temporada 1 Con 50 Misiones De nivel Y más Y mucho más Como te están diciendo Que es ese mucho más Ese mucho más Es hacer que muchos usuarios Paguen por el Vault Edition La cantidad de 100 dólares O 100 euros En Modern Warfare 2 Y después de Cobrarte 100 euros Hace un año En Modern Warfare 2 Cobrarte Otros 20 euros Por cada pase De temporada Que van 6 pases De temporada People 6 Me estáis Entendiendo 6 pases De temporada 6 A unos 20 dólares De precio Bueno Y eso Si no has comprado El Blacksell Que son 29 dólares Que ha salido Hace poco Vale Entonces vamos A calcular Bien 6 por 20 Ya son otros 120 Gente 220 dólares Durante un año Mínimo Te has gastado Si has jugado Con todos Los pases De temporada Y comprado Modern Warfare 2 Y si además Le has comprado Skins En la tienda Esa cantidad Puede suponer Una media Porque por lo menos La gente se compra Un paquete O dos Pagando Más Codpoints Implicará Lo mejor Que jugar A Call of Duty Te salga Al año A un jugador Normalito Que compre Todos los pases De batallas Unos 300 dólares De medias Y reserva La edición Tocha Mínimo 300 Porque a veces Está en casos Más altos Que se compran Muchas más Skins Creadores de contenido O pequeños O grandes O simplemente Porque les gusta Pero ahora Paga tú Otros 100 dólares Para reservar La edición Tocha De Modern Warfare 3 Para que siga Habiendo Chetos En el top El juego Lleno De bugs Y todas Las cosas Que están Pasando Nefastas En Call of Duty Que te tardan En arreglar Y mi recomendación Sigue siendo La misma Desde hace Más de un año No Precompréis Ni reservéis Esperaos A la beta Probarlo Si os gusta Mucho Y no os podéis Resistir Vale Os recomiendo Meteros En una página De case Como la que Ofrezco yo De instant gaming Desde toda la vida Por lo menos Intentar que os cueste El menos dinero Posible El hecho De comprar Algo En el juego Ya sean Cut points O ya sea El juego Cuanto más Os ahorráis Mejor Y si no Esperaros A la campaña De navidad Que suele haber Precios más baratos Mientras tanto Yo os lo enseño Todo No os preocupéis Que para eso Me gasto Yo estoy yo aquí Para gastarme Yo el dinero Y llevarme Yo los sustos ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.